En información del municipio de León, dos funcionarios operativos de la Administración Municipal presuntamente habrán estado apoyando la campaña política, campaña que todavía no inicia, por cierto, del PRI en León, y esto durante sus horas de trabajo. Esto lo dio a conocer el titular de la Contraloría Municipal, Alberto Padilla Camacho, quien sin decir a qué partido político favorecen ambos servidores públicos, adelantó que cuenta con videos que los evidencian. De manera extraoficial logró saberse que uno de los involucrados trabaja en el Instituto Municipal de la Vivienda, el IMUBI, mientras que otro lo hace en la Secretaría Particular, que encabeza a Salvador Ramírez Argote, quien a su vez es dirigente de una expresión partidista llamada Unidad Revolucionaria, un sector del PRI. El Contralor agregó que estos casos serán investigados y de manera paralela turnados ante los tribunales electorales para que emitan una sanción. Además, dijo que la evidencia contundente que tiene la Contraloría y que presentará la próxima semana, los directores de las áreas involucradas tendrán que tomar las acciones que crean pertinentes de inmediato. Escuchemos a Alberto Padilla, Contralor del municipio de León. ¿En qué consiste el utilizar un recurso? Básicamente es el desvío de recursos, puede ser materiales, puede ser tiempo, de acuerdo a lo que se presenta en la información que nosotros tenemos, para favorecer a un partido político. ¿Qué tan cuestiones tan evidentes y tan reales, tan palpables, los directores de cada una de las áreas, los secretarios de cada una de las áreas, tomen medidas de manera rápida y eficiente? Si nos esperamos, como tú bien lo dices, a que termine y se desahogue todo un procedimiento de responsabilidad administrativa, pues yo creo que no va a tener ningún efecto de contención este tipo de situaciones.